La tormenta. Pero el mapa dice que estaremos llegando a la región rocosa de tormentas. Justo, no hay una sola nube en el cielo. En este... No estamos ni siquiera cerca de una región de tormentas. Tormento. De acuerdo, me equivoqué en cuanto a la tormenta. Pero, ¿qué hay de las rocas? ¡Hay rocas adelante! ¡Adelante! ¡Oigan! ¡Ayúdenme con el timón! ¡Debemos alejarnos de las rocas! ¡Tenemos que ir por ese lado! ¡Halen! ¡Ya! Estuvo cerca. ¡Cuidado! ¡Más rocas! ¡Más rocas! ¡Debemos ir por allá! ¡Empujen, vikingos! ¡Empujen! ¡Ya! Eso estuvo aún más cerca. Creo que ya casi terminamos. ¡No lo creo! ¡Miren! ¡Oh, oh! ¡Vamos, vikingos! ¡Jalen! ¡Ya! ¡Empujen! ¡Ya! ¡Ya acabamos! ¡No veo más rocas adelante! ¡Vida! ¡Solo unas ondas enormes! ¡No! 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 ¿Ya acabó? Creo que ya acabó. Definitivamente, ya acabó. ¡Sabía que lo haríamos! ¡Atravesamos la región rocosa de tormentas! ¡Porque son... ¡Atravesamos la región! ¡Atraves vamos! ¡Atraves! ¡No!